Muy bien, vamos a entrar ahora a los cariotipos elaborados con técnicas combinadas de citogenética y entre citogenética y genética molecular. Hay varias técnicas que se utilizan combinadas, o sea, primero se detecta una aberración cromosomática y se le pone una técnica anexa o se aplica una técnica anexa para identificar si es que hay un daño en el ADN o en los genes. A eso se llama la técnica combinada de biología molecular con citogenética. Por ejemplo, la primera que tenemos y es la más común, una de las primeras que se utilizó, es la famosa fish. Es como pescado en inglés, F-I-S-H. F-I-S-H viene del nombre en inglés fluorescence in situ hybridation, hibridación in situ, hibridación fluorescente in situ. Entonces, F-I-S-H quiere decir fluorescence in situ hybridation o hibridación, hibridación fluorescente in situ, en el lugar quiere decir, ¿no? ¿Qué hace esta técnica? Permite detectar las secuencias de ADN sobre los cromosomas donde hay alguna alteración. Por ejemplo, podemos hacer un cultivo de citogenética y aquí encontramos que existe una pequeña fractura, por ejemplo. Una pequeña fractura o una pequeña alteración donde las bandas no, o sea, las bandas de los cromosomas, aquí hay una banda y aquí hay otra banda. Entonces, lo que aplicamos es aplicamos una sonda a través de esta técnica y podemos identificar qué alteración. Esta es la sondita, agarra y copia esa sonda, la secuencia de ADN y después analizamos esta sonda y ahí nos permite identificar qué alteración hay. Eso se hace a través de una señal fluorescente, ¿no? Con esa sonda que es la FISH. Es bastante, muy utilizada para ver ahorita alteraciones, sobre todo alteraciones morfológicas o de forma. Hay una variante que es la FISH metafásica, que utiliza una sonda, que esa sonda identifica todas las alteraciones cromosomáticas en ADN también, inclusive en los genes que se encuentren en este espacio. 11 Q hasta la 23 de la banda 11, en la cromática posterior hasta la banda 23. Entonces, nos identifica y nos marca, así como ustedes ven aquí, con unos colorcitos rojos. Ahí miren, con esos colores rojos y también con unos colores verdes nos marcan donde hay alguna alteración. Por ejemplo, acá nos está marcando que en dos cromosomas hay esa alteración. Quiere decir que puede que falte, por ejemplo, en este caso, una delección. Nos indica una delección. Hay otro que es la SKY o MFISH o se llama cariotipo espectral multicolor o multicolor o FISH multicolor. ¿Qué es lo que hace? Cada cromosoma nos lo marca de un solo color y es útil para detectar traslocaciones. Fíjense acá, por ejemplo, el par 1 está bien, el par 2 está bien, el par 3, 4, 5 y nos encontramos con el par 7. El par 7 tiene 1, 2 en el cromosoma número 2 del par 7 o en el B, vamos a decir así. Tiene tres combinaciones de cromosoma. Tiene su cromosoma que pertenece a él, tiene el cromosoma que pertenece al 9 y tiene el cromosoma que pertenece al 13. Entonces hay una traslocación triple. Quiere decir que entre tres cromosomas y es traslocación parcial, parcial, porque no se ha pegado todo el cromosoma, sino parte del cromosoma. No se tiene el cromosoma número 7, tiene parte del cromosoma número 9 y tiene parte del cromosoma número 13, que ustedes ven acá. Entonces ahí ya detectamos una alteración, después está el 9 y nos encontramos en el 8, perdón, y en el 9 nos encontramos que le faltan todas las cromáticas posteriores, anteriores, perdón. ¿Dónde están? Están acá. Y que el cromosoma número, el A y el B, el B, el A está alterado, pues le faltan todas las cromáticas anteriores y el B está parcialmente traslocado. ¿Con cuál? Con un cromosoma que es el 15. Y seguimos así. Y nos entramos al 13, el 13 también tiene parte del cromosoma número 9, fíjense acá. Y le faltan las porciones que le sobran acá al cromosoma número 7. Entonces, este método nos permite identificar esas aberraciones cromosomáticas en forma muy fácil. Muy fácil. Por supuesto, cuando se mezclan estos cromosomas, se mezclan ADN y se mezclan genes, ya no hay forma de que los genes puedan producir una característica y generalmente el animal aborta o tiene alguna mutación grave. Entonces, es útil para las traslocaciones. Hay otro que es el RXFISH. El RXFISH. ¿Qué es el RXFISH? Es el cruzamiento de interespecies con coloración de bandas, se llama. ¿Para qué sirve? Para detectar, en este caso, inversiones y también traslocaciones, pero entre cromosomas homólogos, entre ellos. Por ejemplo, acá hay una inversión. Fíjense, este es el color normal del cromosoma y está invertido. Y hay una delección. Se ha perdido parte del cromo. Miren aquí, el amarillo debería estar arriba y el rojo abajo y se ha invertido. Acá le falta un pedazo, le falta todo este pedazo, le falta acá. Entonces, es fácil parar entre cromosomas homólogos, el RXFISH. Cromosomas homólogos quieren decir los pares, ¿no? Este con su par. Aquí, por ejemplo, pueden observar ustedes que acá le falta todo este pedazo. Entonces, es fácil identificar estos tipos de cromosomas con esas alteraciones entre cromosomas hermanos o homólogos. Para eso se utiliza el RXFISH. Después tenemos el FISH multicolor, bandeo con bandeo multicolor. El FISH con bandeo multicolor. ¿Qué es lo que él nos hace? Ya en cada cromosoma nos bandea cada ADN. Cada ADN que tiene. Entonces, ya nosotros podemos identificar si hay fractura de ADN. Por ejemplo, aquí hay una fracturita, fíjense de ADN. Acá hay otra fractura de ADN, porque debería estar completo. Este de acá hay una porción del ADN que ha migrado hasta acá. Sirve para verle lecciones. Y puntos de rutura se llama. Puntos de rutura se llama cuando hay alguna lesión y se parte una parte de un ADN y se va a otro lugar del mismo cromosoma. Este se llama el multicolor banding FISH o EXCITE. EXCITE. O también se llama M-BAND. O M-BAND. Las ondas Centroaméricas son las que se utilizan para aplicarse. Por ejemplo, para ver las triploidías y las alteraciones en número. Todo esto eran alteraciones en forma. Generalmente todos estos métodos. Desde la FISH, la FISH metafásica. La SKY o M-FISH y la RX-FISH sirven. Y el multicolor banding FISH o M-BAND sirven para ver traslocaciones en forma. En forma. Ahora, para ver las traslocaciones en número, generalmente utilizamos la banda Centroamérica. ¿Qué son las bandas Centroaméricas? Son unas banditas, una secuencia para ver alteraciones en los números del cromosoma. Entonces, por ejemplo, acá, para ver una trisomía del par 1, 1, 2 y 3 nos. Las sondas nos marcan las alteraciones en número que hay. Acá, si hay una que tiene trisomía, hay una que tiene monosomía. Igual acá, una triploidía doble de dos cromosomas. Entonces, para eso son las bandas Centroaméricas. También sirve para identificar algunas alteraciones en los cromosomas sexuales o alosoma. Por ejemplo, acá tenemos cromosomas 18 y Y y X, perdón. Dos y dos cromosomas. Acá tenemos cromosomas X y Y. Así se los identifica. Muy, muy fácilmente. Y podemos ver una trisomía del par 21. Por ejemplo, con estas sondas podemos identificar fácilmente un síndrome de Down. Por ejemplo, en humanos 1, 2 y 3. Sin ningún problema. También nos sirve para las sondas para ver microdelecciones en los cromosomas. Microdelecciones. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, fíjense. Este es el normal. Y aquí hay una microdelección. Se ha perdido un pedacito que es donde están los telómeros. Está el centrómero, pero faltan los telómeros acá. Está identificada. Ahora vamos a ver algunos cariotipos estandarizados con los cariotipos que obtenemos. O sea, esto ya es un poquito para entrar en lo que es la parte de elaboración del cariotipo. O sea, esto ya es un poquito para entrar en lo que es el 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 que es